Vamos a contarles a propósito más datos, a propósito de quién ha sido definido como el número 2, la mano derecha, del alcalde de Recoleta, Daniel Jaue. A las manos de la fiscal Giovanna Herrera, llegó en los últimos días el análisis del peritaje contable realizado por la Contraloría a las Cuentas Bancarias de HFARP, Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares. Ese documento pone en evidencia, entre múltiples operaciones fraudulentas, los mecanismos que el exsecretario ejecutivo de esa organización, José Matías Muñoz Becerra, utilizó para apropiarse ilícitamente de millones de pesos. La fiscalía solicitó el análisis en el marco de la investigación en la organización liderada por el alcalde Daniel Jaue, por la ocultación del real estado financiero de esta endeudada Asociación Chilena de Farmacias Populares, que se mantuvo haciendo compras y convenios sin tener dinero, sin fondos en los que respaldarse. Según este trabajo de nuestro departamento de investigación, en los menos de dos años que trabajó para la organización creada por Jaue en 2016, la HFARP, Muñoz se habría apropiado de cerca de 40 millones de pesos a través de duplicaciones de su sueldo, autopréstamos no devueltos, transferencias injustificadas y dinero depositado a sus familiares con ayuda de la reservada empresa MZ Asociados S.P.A. En el tercer juzgado de garantía de Santiago se está llevando a cabo la tercera jornada de formalización, esta que les contábamos, y ahí la fiscal especializada en delitos económicos pidió la prisión preventiva para solo dos personas, para Daniel Jaue y para el mismo Muñoz, y por lo tanto serían los dos principales responsables, José Matías Muñoz. Carla Mora Barra es fiscalizadora de la Contraloría y ella fue la contadora auditora que realizó estos análisis de la cuenta corriente del Banco Estado de la HFARP, así como las pertenecientes a Muñoz, con el objeto de estudiar el uso y el destino de los fondos y advertir acerca de cualquier posible irregularidad. Los hallazgos fueron amplios y dieron pie a seis pre-informes en los que se detalla con documentos, cheques y cartolas bancarias cada una de las anomalías encontradas. Uno de ellos está radicado exclusivamente a los movimientos, uno de los informes, está dedicado exclusivamente a los movimientos que involucran a José Muñoz Becerra. Él trabajó en la asociación desde el primero de agosto, el 1 de agosto del año 2020, hasta el 31 de marzo de 2022, con su sueldo siendo transferido mes a mes de forma automática a su cuenta a través del sistema de pagos masivos suscritos con el Banco Estado. Sin embargo, el informe advierte que en junio, julio y agosto de 2021, los montos de las remuneraciones se repiten, movimientos que la Contraloría marcó con las palabras doble sueldo. De esta forma, su sueldo por 1.857.300 pesos por lo trabajado en junio, se convirtió en 3.714.600 pesos, replicándose la situación y recibiendo después 5.970.504 pesos en cada uno de los siguientes dos meses, cuando lo que debió haber percibido era, en total, 2.987.290 pesos. Los pagos dobles dejaron en evidencia una clara debilidad de control interno por parte de la HIFAR, además de la falta de gestión de sus recursos, toda vez que parecerían no advertir el desvío de recursos ascendentes a 7.829.842 pesos, indica el informe. Eso con los dobles sueldos, ¿no? Ahora también hablemos acerca de los autopréstamos. De acuerdo con este informe, José Muñoz se otorgó múltiples préstamos con un monto ascendente a 11.070.000 pesos. Estos préstamos solicitados, autorizados y firmados por él mismo, el pedía, el autorizaba y el firmado, fueron recibidos a través de transferencias electrónicas y dinero en efectivo, pero nunca recuperados en su totalidad por la institución. De hecho, solo 225.000 pesos fueron devueltos a la HIFAR, quedando en pago alrededor del 98% del monto total que se había autoprestado. Y mostramos en pantalla, a través de BioBioTV, la solicitud del préstamo. El mismo la redactaba, él la firmaba, él firmaba la autorización y él sacaba la plata. Eso quería contar, mira, ahí está la imagen, dice, solicitud de préstamo, en fin, es un documento tipo, ¿sí? Para solicitar el préstamo, nombre, José Matías Muñoz, aparecen todos los datos, el monto, y al final dice firmado, Matías Muñoz. El mismo se lo autorizó. Al respecto, la Contraloría también denunció que según los antecedentes revisados, no se cuenta con documentación que respalde medidas de cobros adoptadas por la HIFAR, a fin de recuperar esos dineros que se le adeudaban consecuencia de los autopréstamos otorgados. El documento también revela que dos días después de haber recibido al menos 190 billetes por el préstamo de 3.840.000 pesos, Muñoz emitió un cheque por el mismo monto a María Constanza Matos Pérez. Era su pareja en ese momento. Y otra de las formalizadas por el caso Farmacias Populares, quien quedó con arraigo nacional y firma mensual desde el día miércoles. Se observa un menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento o pérdida de los recursos públicos empleados para el otorgamiento de préstamos a los empleados de la HIFAR, concluye Mora, agregando que los hechos reflejan una ineficiente e ineficaz gestión de los recursos por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares. Y los puntos 4 y 5 del informe de 19 páginas reportan transferencias recibidas por Muñoz y sus familiares que no contaban con ningún tipo de relación contractual o laboral para acreditar la validez de estas transferencias con los movimientos descritos a continuación. Entre los meses de agosto de 2020 y julio de 2022, Muñoz recibió desde la HIFAR 31 transferencias que sumaban alrededor de 70 millones de pesos a sus cuentas del Banco Santander, el Banco Falabella y el Banco de Chile. Del total de los 70 millones, 13.462.560 no contaban con ningún antecedente que justificara ese pago. La misma situación se repitió con la cuenta de Ana del Tránsito Becerra Maureira. ¿Quién es ella? La madre, la madre de Muñoz, quien el primero de junio de 2021 recibió infundadamente un millón de pesos por parte de la asociación en la que trabajaba su hijo. No es la única plata que se dirigió desde la HIFAR a familiares de Muñoz. Durante los meses de mayo y junio del mismo año, la organización efectuó una serie de transferencias electrónicas a la empresa de venta de materiales de construcción, MZ Asociados S.P.A., que inmediatamente fueron redirigidas a Muñoz y sus más cercanos. O sea, simplemente fue una especie de triangulación. Según la información disponible en portales públicos, esta empresa, que no cuenta con página web, fue constituida en octubre de 2020 y tiene su sede en el edificio Pamplona, ubicado en Avenida Providencia. Según lo declarado del Servicio de Impuestos Internos, la compañía se dedica a la venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, gafitería y calefacción, y no ha realizado negocios con entidades del Estado, como lo sería HIFAR. Inmediatamente después de recibidos el dinero, estos dineros que ascendían a 14 millones 424 mil 91 pesos, parte de los recursos se distribuyó desde la cuenta del Banco Santander de la empresa a Muñoz, a sus cercanos, con él mismo recibiendo 500 mil pesos, su mamá 800 mil pesos, María Consanza Matus 3 millones, Daniela Redondo Parra, el padrastro del aludido, casi 500 mil pesos. Patricio Zavala Espinosa, otro de los formalizados, acusado de lavado de activos y socio de Muñoz, también se hizo con 2 millones 783 mil 935 pesos, obtenidos por tres distintas transferencias desde la HIFAR, montos que tampoco tendrían alguna justificación. En este reportaje de nuestra unidad de investigación, que está disponible para ustedes en www.chile.cl, están los documentos a los que accedió quienes hicieron este reportaje, y por lo tanto también los pueden revisar ustedes. Están ahí publicados. Hoy les reitero que va a seguir la jornada de formalización en contra del alcalde Daniel Jadue y otros siete co-imputados. Ahora bien, nosotros les contábamos ayer que este asunto de la administración ineficiente o negligente, que es la tesis de Daniel Jadue y su defensa, su abogado, tiene un inconveniente que debe ser aclarado. Ocurre que la empresa que le proporcionaba elementos médicos dice que fue extorsionada, o en el sentido le exigieron o hecho, para hacer negocios con las farmacias populares. Para ser la proveedora exclusiva de HIFAR y eventualmente después de los supermercados populares, que ya no existen. Que era la idea, ¿no? Que surgieran. Y resulta que se habrían entregado cerca de 20 millones de pesos en especies en la sede del Partido Comunista. Ese es el cohecho. Y por lo tanto, porque usted comprenderá que usted puede hacer cohecho mediante dinero en efectivo, mediante especies, ¿no? Bueno, resulta que aquí está el punto esencial. Y por lo tanto, cuando se dice no entró un peso en mi bolsillo, pero entró al partido al que pertenezco, y por lo tanto, todo eso es para hacer campañas, obviamente para hacer proselitismo político. Entonces, aquí hay un problema y eso es lo que tiene que ser aclarado. Cuando se dice no hay beneficio, bueno, ahí está el beneficio. El beneficio es evidente. ¿Por qué el Partido Comunista, entonces, está moviéndose tan fuertemente con respecto a esto? No solamente porque Daniel Jalba fue su candidato presidencial, hace poco, en la última elección, sino porque estaría directamente involucrado una de sus sedes, o sea, el partido, al recibir todos estos elementos. Y alguien recibe estos elementos del partido, porque no es que usted llegue y entregue las cosas y nadie le pregunta nada y se las reciban. Alguien dio la orden para que estas cosas fueran recibidas. Ese es el problema. Y por eso se está intentando establecer una especie de línea de defensa muy fuerte por parte del Partido Comunista. Vemos en estos instantes imágenes a Daniel Jalba y con algunas de las personas que han participado en este proceso. Que son los de Best Quality, que él dice que le pidieron la foto igual como le pide a mucha gente en la calle, pero lo cierto es que queda registro de esas reuniones. A propósito del beneficio, también, a juicio de la Fiscalía, Daniel Jalba se quería mostrar como un buen administrador. Y cuando comenzó a desfondarse, la CHIFAR comenzó a hacer esta suerte de bicicleta, de dinero, finalmente, para no asumir que no estaba funcionando. La CHIFAR. Bueno, de todas formas no funcionó. A ver, todas las acusaciones son graves, más allá de si pueden probar o no, pero son graves. A mí me parece que una de las gravísimas es haber engañado a muchos municipios diciendo que el fármaco que se iba a fabricar en la Universidad de Concepción era un fármaco autorizado. Creo que ahí hay muchos municipios que podrían haber, que habrían sido engañados, y yo no sé por qué, atención con esto, sus municipios no han actuado contra Jalba. O el Instituto de Salud Pública, porque supuestamente contaba con esa autorización. Estamos hablando del interferón que supuestamente iba a fabricar la Universidad de Concepción. Lo estamos viendo también a través de BioBioTV en época, además, de urgencia, no era época de pandemia, de COVID. Y además se había dicho que no pasaba nada con eso y él insistió diciendo que había una especie de autorización sanitaria para este medicamento y eso es lo que habría motivado a los municipios, a varios municipios que formaban parte de esta asociación, de financiar esta compra que finalmente el dinero no llegó. La pregunta es... No llegó a la Universidad de Concepción, pero tampoco volvió a Recoleta. No, desapareció. El dinero desapareció. Yo me hago una pregunta. La Universidad de Concepción, ¿accionó judicialmente en contra de Jalba, no? Porque le deben plata. ¿Accionó o no accionó? ¿Por qué no accionó? Desde el punto de vista penal estoy hablando. Hablemos de lo que ha pasado desde el punto de vista político. Solo mencionar que todo lo que le mostramos nosotros a través de BioBioTV, que están en nuestros reportajes también, imágenes, documentos. Todo esto es parte del expediente, ¿sí? Todo es parte de la carpeta que tiene que ver, que lleva todo el tránsito de este caso. Esa es una aclaración.